Un diseño masivo ocurrió en un depósito de petróleo en la península ocupada de Crimea después de que el lugar fue alcanzado por dos aviones no tripulados de Ucrania, de acuerdo a lo que informó un funcionario designado por Rusia el sábado 29 de abril de 2023. Ocurre cuando se vienen anuncios de la contraofensiva ucraniana para liberar su territorio y después de ataques rusos contra los civiles en el interior de Ucrania. Mikhail Rasvoshayev, gobernador de Sevastopol, ciudad portuaria de Crimea, nombrado por Moscú, compartió varios videos y fotos del incendio en su canal de Telegram. Rasvoshayev aseguró que el incendio en el puerto de la ciudad tenía la clasificación más alta en relación a lo complicado que será extinguirlo. Sin embargo, informó de que el incendio abierto fue contenido. Admitió que el depósito de petróleo había sido atacado por dos drones enemigos y que se quemaron cuatro depósitos de petróleo. Un tercer drone fue derribado desde el cielo de Crimea y otro fue desactivado por medios radioelectrónicos, detalló el gobernador de Crimea, nombrado por Moscú, Sergei Akzionov. Las llamas son extremadamente fuertes, aunque las autoridades invasoras rusas dijeron que fue controlado. El fuego de la explosión es increíble, además de tóxico en los alrededores. Antes del ataque, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky aseguró en una entrevista esta semana que su país tratará de recuperar la península en la próxima contraofensiva. El hecho ocurre un día después de que Rusia realizara disparos con más de 20 misiles de crucero y dos aviones no tripulados contra Ucrania, matando al menos a 23 personas civiles. En uno de los videos, una de las víctimas manifestó que odia a Rusia tras el ataque sangriento contra el edificio donde ella vivía, en donde resultó herida ella y su hijo. Casi todas las víctimas fallecieron cuando dos misiles impactaron contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Uman, situada en el centro de Ucrania. Entre los fallecidos había cinco niños, según informó el ministro del Interior ucraniano Ihor Klimenko, quien añadió que ya se han identificado 22 de los 23 cadáveres. Deja tu comentario, dale me gusta al video y si todavía no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Gracias por ver la jornada net punto com.